¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de Steven Patrick Morrisey. Y tengo dos cosas para recomendar. En realidad una es para recomendar. Les voy a recomendar las dos. Si alguien quiere ver alguna de las dos, me lo puede pedir a Robatán y Charlatán. Como hacemos siempre, yo se las paso, subtitulado, no hay ningún problema. Pero para que puedan disfrutar del arte en sus diferentes formas. En este caso, no documentales, sino a través de dos películas. Pero tengo que hacer salvedades en las dos, en los dos casos. Porque generalmente creo que vengo bien con las cosas que uno recomienda. Me habré equivocado una o dos veces con, la verdad, proyectos que vi el tráiler nada más. Que después le puse una ficha mucho más grande de lo que en realidad era. Pero la verdad que me sinceré y dije, miren, le recomendé esta peli. Y después no terminó siendo lo que yo imaginaba. En este caso, de las dos películas que voy a hablar, puntualmente de una, que es muy nuevita, que se acaba de estrenar. Ni siquiera en plataformas, yo creo que ni siquiera pasó por cines en Inglaterra. La verdad es que no lo sé porque no tengo idea en medio de esta pandemia donde de los primeros lugares que cerraron fueron las salas de cine. Pero la película está. La tengo y si alguien la quiere ver, me la pide. Vamos a ver escenas primero de esto llamado Shoplifters of the World. Que es una peli dirigida por Stephen Kijak que salió hace dos semanas, tres semanas aproximadamente. Y cuya historia, la verdad, no es para un Oscar al mejor guión o argumento. Pero tiene esa especie de revival nostálgico por películas de los 80 que tenían también su costado musical. No sé, me viene la cabeza The Breakfast Club, por ejemplo, El Club de los Cinco. Otra que me viene La Chica de Rosa. Suban el volumen, que ya es una película de finales de los 80, comienzos de los 90 con Christian Slater. Viniendo un poco más acá en el tiempo y voy al año 2000, 2001, Alta Fidelidad, Rock of Ages, por ejemplo. Para que tengan una idea, traten de ubicarla en ese pelotón de películas. Es decir, que quizás no merezcan un Oscar al mejor guión, pero que tienen tantos guiños musicales. En este caso, para los fanáticos de los Smiths, que si te gusta mucho la banda, la verdad, es la única película que vas a encontrar que tiene 20 canciones originales de los Smiths. ¿Qué cuenta la historia? Ahora, en un ratito vamos a ver el tráiler de todas maneras. La historia es muy simple. Está fechada en el año 1987 en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Y un grupo de gente, de chicos, de chicas que están en la adolescencia, to come of age, ¿no? Lo que se suele decir cuando están por meterse a la universidad, algunos descubriéndose sexualmente, teniendo sus primeros trabajos. Todos son muy fanáticos de los Smiths y los agarra la noticia de la separación de la banda. Sí, los Smiths se van a separar en 1987, después de haber dejado tres discos. Iban a sacar después un compilado que tenía rarezas, algunos singles, llamado Louder Than Bumps. Pero la banda ya para 1987 no existía más. Tuvieron cuatro años, tres años te diría, muy fuertes como una de las bandas pop más importantes del mundo. Y después Morrissey siguió su carrera solista. Con éxito Dispar, algunos discos mejores que otros. Y Johnny Marr se perdió un tiempo en el anonimato, después asomó la cabeza haciendo proyectos de música electrónica. Después sacó, para mí, un disco correcto que fue Boomslang en el año 2003. Y a partir de la década de 2010 volvió como un tipo elegante, maduro, refinado y casi como el padre de la música inglesa de los últimos 25, 30 años. Pero en 1987 la noticia de la separación de los Smiths era una banda, a ver, muy conocida, muy querida en Estados Unidos. Para estos pibes fue un golpe devastador, fue algo así como un puñal. Entonces se encuentran, esta imagen que están viendo es cuando uno le dice al otro, mirá, se separaron los Smiths. Y ellos no lo pueden creer, más allá de los problemas que traían, de la usanza de la ropa ochentosa. De hecho, una de las chicas tiene el look bastante similar al de Madonna. Más allá de que Madonna, ya para 1987, haya perdido todo ese look del 83-84. Pero la historia cuenta que estos chicos y estas chicas que están en este momento de descubrimiento de la vida, la adolescencia, la pre-universidad, algunos todavía definiendo su elección sexual, se encuentran acorraladas por el fin de su banda favorita. Esta lleva, esta situación, a que uno de ellos, por ejemplo, tome una decisión que fue muy conocida en el momento porque sucedió en realidad, con algunos matices, de tomar a punta de pistola una radio de heavy metal para que el DJ toda la noche esté poniendo solamente canciones de los Smiths. De ahí, bueno, se van interpelando ellos. Las letras de las canciones aparecen en los diálogos. No solamente aparecen, sino que Morrissey en algún punto dio el visto bueno a Stephen Kishak para que pudiera utilizar esas letras, lo mismo que Johnny Marr. La película está dividida en cuatro momentos. Cada uno de los capítulos también tiene una canción de los Smiths. Es decir, no se van a encontrar con la mejor película del mundo. No va a ganar un globo de oro. Pero si son fanas de los Smiths, van a encontrar guiños todo el tiempo. Es gente que habla de los Smiths, que escucha a los Smiths, que debate a los Smiths. A caballo de una película que se podría ubicar, como dije recién, en un pelotón de nostalgia. Podría haber sido parida un año después de The Breakfast Club, tranquilamente. Pero si sos fanático de la banda, te gusta mucho la música, la música británica, o querés pelis que tengan guiños para vos que sabés todo, estribillos, nombre de canciones, puentes de canciones, y te vas a hacer, la verdad, una orgía el fin de semana. Si no basa parte de tu educación musical en discos de los Smiths, ni le entres a la película, porque la verdad, tampoco es un grandísimo divertimento que tenga, qué sé yo, momentos brillantes. Si te gusta la banda, mirala, no tengas dudas, porque vas a sonreír un montón. Si querés, me la podés pedir a través de arroba danicharlatán, y después voy a hablar de otra película que tiene que ver con Morrissey, también, que no es muy vieja. Vamos a ver el tráiler. La peli se llama Shoplifters of the World. También está inspirada en una canción de los Smiths, que le habla a esos ladronzuelos de shopping que, de alguna manera u otra, se unen detrás del bolsillo trasero cuando roban algún caramelo o alguna cosita chiquita de una tienda. Este es el tráiler. The Smiths broke up. What? What? You know, the Smiths may be dead, but all the albums are still here. I wish there was a way to get all the posers in this town to take notice. I did have an idea. Something that would go down in musical history. Impress me. What do you want? There is a young man in the radio station pointing a gun. So, um, for the rest of the night, I will be bringing you the music of the Smiths. Don't touch that tile. This night, we'll open our eyes. I'm just out to have a good time. All the rest is propaganda. So, what do I do? I dedicate a song to her. Learn to love me. Assemble the waves. Now, today, tomorrow, and always. To the charming man holding the radio station hostage. Thank you from all of us, right guys? The Smiths are the only band that matters. Clearly, never listened to Twisting Sister. Well, there, in the end of the dialogue, it was the only band that matters. And he, who is a DJ of a radio of heavy metal, said, well, I thought it was Twisted Sister, the only band that matters. The fact that that was real. A guy who got into a metal radio station on a pistol, the day that they separated the Smiths, to ask him, just to say, that by that night, and bajo amenaza, pinchara, tocara, tan solo music of the Smiths. Creo que una de las ventajas que tiene la película, que no lo vamos a ver en ninguna otra película del mundo, de los Smiths, que se precie de tal, escuchar 20 canciones originales de la banda. Es imposible. Yo creo que tampoco es una producción muy modesta, porque uno tiene que poner un billete para que te liberen la editorial para poder poner los temas. Digo, dentro de una película es muy difícil. No sé si Tarantino, digo, a día de hoy tiene el fondo de dinero para poner 20 canciones originales, por eso se versiona, por eso se utilizan pasajes instrumentales o de alguna manera música que ya prescribió. Bueno, esta peli se llama Shove Lifters of the World, tiene una hora y media de película, 20 temas originales de los Smiths. Por eso les dije, si les gusta la banda, se van a sentir que están en el año 88, 89, viene una peli al estilo Suban el Volumen. Si no les gusta la banda, la verdad, pasen de largo directamente, pero tampoco está tan mal. Yo la tiro un poco abajo porque digo, creo que no apunta a ser el guión de la vida, apunta a ser una peli donde el fanático de los Smiths y la fanática de los Smiths se encuentre, se sienta reflejado y siempre escuchar temas de ellos es una belleza. Así que se llama Shove Lifters of the World, si alguien la quiere ya sabe, arroba tan y charlatán. Y de paso les recomiendo otra, a mí, a ver, no me pareció tampoco una genialidad, lo aclaro. Pero para un sábado a la tarde, una hora y media, para profundizar un poco en la vida de Morrissey antes de ser Morrissey, yo creo que vale la pena. Fue la ópera prima del director Mark Gill, la peli sale en el año 2017, se llamó England is Mine y cuenta la historia de Morrissey, el Morrissey, digamos, pre-Smiths, cuando escribía críticas de rock, la mandaba Melody Maker, hasta el momento que se encuentra con Johnny Marr, que Johnny Marr le golpea la puerta, abre él y dice, ¿vos quién sos? Johnny Marr. Ok, Steven Patrick Morrissey, armemos una banda, arma la banda. Hasta ahí va a llegar la película. Pero si quieren profundizar un poco más, está sostenida la autobiografía de Morrissey, que salía ya por el año 2014. Así que, es decir, toda la reconstrucción del personaje, la identidad, la creación de la bestia pop, creo que está muy bien reflejada. Después, insisto, no sé si va a ganar un Oscar. Compartimos el tráiler, salió en el año 2017 y se llamó England is Mine. The local music scene is the sole preserve of troglodytes whose regard for subtlety and variation is comparable to a pig's passion for the slaughterhouse. In case I haven't made myself clear, it wasn't very good. Steven Patrick Morrissey. Certainly likes the sound of his own voice. Thank you. If you spent as much time looking for a band as you do slugging them off, it could be you up there. Excuse me, mate. We met before. I'm Billy. Linda, this is Steven. You're not in a band or anything? No, he's not yet. You? Well, trying to get something together. Are you ready, mate? Steven Morrissey waiting for me. Take a chance. What would you say? If I told you we'd got ourselves a gig? I'd say Billy get off the drugs. Why can't you be more like everyone else? The most used noun in the English language is time, and I'm running out of it. Create your own world. You are the only version of yourself in existence. Are you all right? Why is everybody concerned with my happiness? Stephen Patrick Morrissey. How is the world going to remember you? Think big Shakespeare. Write. Sing. You can't live two lives. Work or music. Do you ever wake up and think that if you've tried just a little bit harder you could have gone down in history? You're right. I'm Johnny. Ahí, digamos, termina, digo, no es el fin de la película, pero digo, basta ahí, hasta que Johnny Marley golpea la puerta y dice, hola, yo soy Johnny. Y ahí nacen los Smiths, de las bandas más hermosas que dio la historia de la música pop. Esta peli está dirigida por Mark Gill. Son los mismos productores que hicieron Control, la de Ian Curtis y Joy Division, como si eso, digo, le sirviera a ustedes un poquito para darse un empujón. No se van a encontrar, vuelvo con lo que dije antes, con dos de las mejores películas de la historia, pero son dos lindos divertimentos en un punto, más que nada la primera, ¿sí? Shoplifters of the World, porque muestra cómo era esa juventud amante de los Smiths, ¿no? Del pelo rapadito de costado, ligeramente asexuados, o buscando, en este caso, su sexualidad, leyendo mucho a Oscar Wilde, deprimiéndose un poco más que el adolescente promedio, leyendo a poetas existencialistas, bueno, tiene que ver con ese momento de los 80 y de una sociedad muy clara en cuanto a sacar el estereotipo de un fanático de los Smiths, la diferencia que en el caso de Shoplifters of the World, la primera de las dos películas, está ambientada en Denver, en Colorado, en el año 1987, y no en el Reino Unido. Así que la primera es Shoplifters, la segunda se llama England is Mine. Si tienen ganas de ver alguna de las dos para el fin de semana, como divertimento, si son muy fanas de Morrissey o de los Smiths, me las piden a través de Arrobatán y Charlatán, yo se las paso sin ningún problema. Y para cerrar, esta especie de, ni siquiera dosié, una recomendación fílmica que tiene que ver con los Smiths, qué mejor que escuchar justamente la canción que bautizaba a la primera de las dos películas que recomendamos acá en Charlatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!